Innovación, tecnología y estilo deportivo, lo encuentras en este Kia Forte SX, modelo 2017 en color plata brillante, con interiores de piel en tono negro. Esta unidad cuenta con un motor de 4 cilindros, en transmisión automática, entrada auxiliar con USB, asientos electrónicos con memoria de posición, pantalla touch multifuncional, con manos libres, frenos ABS y de disco, faros de niebla, rines y quemacocos. Llévate este precioso Forte, por 310 mil pesos, no olvides visitar nuestra página de internet, carone.com.mx, recuerda que contamos con los mejores planes de financiamiento, visítanos, te estamos esperando.